El fin de semana estuvimos de visita, ya lo habíamos anunciado, en la mejor óptica de PAN. Óptica Bruno, señores, estuvimos nosotros visitando y conociendo un poco más sus ambientes de Óptica Bruno y el servicio que les ofrece, pero para ello yo quiero invitarle a que usted pueda ver este recorrido que hemos hecho con la doctora Judith, ella es la propietaria de Óptica Bruno. Adelante, por favor. Amigos, cómo están? Muy buenos días. Hoy día nosotros nos encontramos en Óptica Bruno. Unas opciones también para todos ustedes que desean tener una salud visual muy buena. En esta oportunidad está con nosotros la doctora Judith, ella es propietaria de Óptica Bruno y nos va a estar comentando también cuáles son las atenciones que brindan en este año 2020. Doctora, cómo está? Por favor, coméntenos las atenciones en Óptica Bruno. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos. Esta es su casa, Óptica Bruno. Brindando la atención en la que usted se merece. Hoy nos estamos enfrascando muchísimo en que Óptica Bruno no te vende lentes, te brinda salud visual. El por qué? El por qué es amplio, gracias. Nos hemos comprometido bastante contra luchar, contra la ceguera y por ética profesional ya hemos cambiado los protocolos clínicos de atención que tenemos y vamos a ir en ese camino que es grande de prevenir la ceguera, de detectar problemas tanto visuales y oculares para ayudar a cada individuo. Óptica Bruno sigue siendo la mejor óptica de Pando y con muchísimo orgullo lo puedo decir, pero como les acabo de comentar, Óptica Bruno se suma a una lucha muy grande, muy importante, que es luchar contra la ceguera y debemos bajar las tasas, los índices de ceguera. Y la ceguera, bueno, tenemos varios tipos de ceguera y implica desde perder un gran porcentaje de tu agudeza visual, de que puedas discriminar perfectamente, es perdiéndolo paulatinamente, incluso muy importante la lucha con ciertos grupos etarios, como lo son las personas de la tercera edad y los niños. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a luchar contra la ceguera, pero ¿con qué armas? Con armas de la especialización, en nuestro caso como profesionales en salud visual. Muy gustosa, invito a toda la población a que puedan traer a sus niños a Óptica Bruno, que cuenta con un consultorio especializado, pediátrico, el cual, bueno, el procedimiento y el protocolo clínico es diferente, sin embargo, nos vamos a enfocar a que todos los niños que vengan a Óptica Bruno reciban un diagnóstico certero y obviamente el tratamiento y la protección que se debe, debe dar en esta época. No olvidemos que ya vivimos épocas más modernas, donde la tecnología nos ha invadido por completo. Y dígame, ¿quién no usa un celular? Yo le diría que su bebecito de seis meses ya usa celular, una anciana usa celular. Entonces, está dirigido a todas las personas que usan el celular, pero les indico que cada segundo, minuto, hora, días, meses que usted está expuesto al celular, le está causando daño a sus ojos y los ojos se deben cuidar. 80% de la información del mundo ingresa por nuestros ojos. Y hay unas células muy hermosas que se llaman conos, las cuales nos ayudan a ver colores y otras bastones que nos ayudan a distinguir contrastes. Pero son células con las que nacemos con una cierta cantidad y van muriendo durante nuestra vida y nosotros, sin saberlo, no las cuidamos. ¿Y qué pasa? Cuando dejan ese vacío, esas células no se regeneran más. Y lastimosamente, cuando perdemos muchas, ya entramos a problemas de pérdida de visión irreversible. Esto ya nos da paso a la ceguera. Tenemos los equipos de refracción directa, pero no solo nos ayudan a detectar problemas refractivos, podemos ver problemas corneales, podemos ver irregularidades dentro de los medios refringentes. Nos da luz para ver si el paciente está cruzando por una patología importante. Nos va indicando un poquito, nos va dando una pista sumamente importante. Este microscopio es un microscopio, obviamente, que magnifica el ojo bastante y también podemos encontrar irregularidades y aplicar diferente tipo de luces. Él está hecho para que pueda tener una luz verde que va a detectar las venas arterias, la luz blanca y más blanca. Y con ella puedo jugar con algunos haces, de hacerla más delgada o realmente darle toda la anchura. Y vamos viendo otro tipo de luces, como la luz cobalto, azul cobalto, que nos ayuda mucho a detectar problemas en la cornea, usando sustancias como la floreceína, por ejemplo, y también hay otras, ¿no? Rosa de bengal, etcétera. Es un equipo mucho más moderno, que él es totalmente computarizado y que nos ayuda a corregir al 100% el defecto refractivo. Y así tenemos equipos pequeños ya de diagnóstico, tenemos test, tenemos un montón para ofrecerles. Lo que pasa es que en cada paciente se marca desde el inicio un pequeño estudio nuestro para saber qué exámenes podemos hacer y realizar con ese paciente para llegar a detectar algún problema. Te comento que haciendo test, por ejemplo, un test de colores, que es sumamente importante descartar que alguien tenga problemas en la diferenciación de colores. Es increíble que tú detectes esta anomalía, te da pautas para mejorar la calidad de vida o te da pautas para asegurar la vida de la persona, porque imagínate incurrir en no distinguir bien los colores, si nos ponen en riesgo y en algunos apuros. Y también el tema que sí debe ser bien evaluado, que es el tema neurológico, porque todo lo que es visión hace un viaje hermoso a través de las vías nerviosas. Tiene un viaje precioso, empezando la luz a caer en la retina y este sistema tan bonito que es el ojo empieza a llevar las señales hasta el área visual, que es una cosa preciosa, pero en algún momento tenemos oportunidad de hablar con más tiempo y darle más espacio a estos temas como visión de colores, el tema de contraste, que también evalúan nuestras células. Podríamos con algunos test de percepción de profundidad, contraste, incluso detectar el Alzheimer en una etapa temprana, porque el Alzheimer siempre se detecta lastimosamente cuando ya es un poquito tarde. Pero todo esto nos puede dar pautas, los ojos son la ventana de verdad del alma, pero también de nuestro cuerpo. Podríamos detectar anomalías en el fondo de ojo, vamos a ver que si una persona tiene una crisis hipertensiva, diabetes, mucha gente es diabética y no lo sabe, pero a través de los ojos podríamos ver muchísimo y darle la pauta a la persona para que siga un tratamiento y empiece a cuidar de su vida. Nosotros hacemos las terapias con las bolitas. Estas, miren, estas son pelotas especiales de entrenamiento que lo vamos usando al igual que otros instrumentos que tenemos para el entrenamiento visual. Entonces, como ustedes verán, mis disculpas, tenemos el rojo y el blanco y nosotros vamos entrenando al paciente en consultorio, a los niños y vamos buscando las letras en movimiento para estimular la fijación y estimular todo lo que son problemas de desviación y binocularidad, que es importante hacerlo. Tenemos muchos test que son pequeños, como te digo, tendríamos que usar un buen tiempo para que podamos desglosarlos, explicarlos y estudiarlos. Pero junto a esto tengo una pantalla que ella me ayuda a múltiples tareas también. Tengo algunos test dentro de la pantalla que me ayudan a que yo pueda evaluar al paciente de una forma en la que sí yo busco un resultado de acuerdo a los datos que tengo, de acuerdo a los problemas que el paciente presenta. Doctora, estamos en el consultorio pediátrico. Por favor, coméntenos. ¿Es un nuevo consultorio también que se ha hecho? Sí, así es. Nos hemos ido preparando, como te comentaba, realizando algunas especializaciones y bueno, la especialidad en cuanto a pediatría ya lo tiene Óptica Bruno. La salud visual de los niños es realmente importante y contamos con un consultorio exclusivo para nuestros pequeñitos. Desde los seis meses de edad hasta los seis años los atendemos acá y vamos dándole esa pauta, prioridad para detectar efectos refractivos que puedan afectar al niño en su edad escolar. Es muy importante saber que hasta los seis años podemos corregir cualquier tipo de defecto por la plasticidad que los niños presentan. Entonces, papis, mamis, no vamos a perder el tiempo en traerlos cuando sean más grandecitos. Tenemos de todo y, como ves, es un poco diferente a los aparatos que tenemos en el otro consultorio. ¿Por qué necesitamos de un queratómetro? Es para detectar los astigmatismos altos, corregirlos perfectamente. Usamos también el tema de corrección por lentes de contacto. Entonces, no solo le recetamos a los niños lente de montura porque es una terapia muy, pero muy exitosa el lente de contacto. No lo hacemos por estética. Obviamente los niños lo que menos precisan es estética. Pero sí vamos trabajando con ellos en absolutamente todos los aspectos. Ya somos los profesionales que trabajamos acá y estamos para brindarle toda esta atención a los niños de panda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero como ven, Uptica Bruno tiene sus líneas para damas, varones, niños. Tenemos el servicio de consulta donde podemos atenderlo cuando usted quiera. Bueno, me estaba convirtiendo yo la frase. Nosotros ahorita estamos viendo lo que es para mujeres, pero también para varones. Tenemos para varones, tenemos modelos muy hermosos y para fin de año sí vamos a tener ya una gama mucho más variada. Lastimosamente por la pandemia el stock se ha limitado, ¿no es cierto? Pero tenemos mucho que ofrecerle y ya próximamente nos falta muy poquito para la Navidad y poder brindarle un apoyo para que usted tenga y sea parte de su carterita, de todo lo que usted lleva en el bolso o para el varón lo que lleva a la oficina un lente. Porque este lente le va a prevenir la ceguera. Por eso en Uptica Bruno no le brindamos, no le vendemos lentes, le brindamos salud visual y le aseguramos que la lente oftálmica que va a ingresar a ser parte de esta montura va a ser una lente que le proteja al máximo. Como se merece y como parte de nuestra ética profesional es mantener valores altos, no solamente en cuanto a nuestra venta, sino a la atención y brindándole lo que nosotros le prometemos. ¿Cuántos años? ¿17 años? Cumplimos este año en plena pandemia. En agosto, el 11 de agosto, 17 años. Imagínate que no es poquito, ya estamos llegando a los 20 años y bueno, con más fuerza, con más ganas, pero sobre todo con más compromiso de servicio. Y vamos a hacerlo así tal cual, vamos a servir a cada uno de todos los televidentes, a cada persona que se anima a venir a Uptica Bruno y obviamente vamos a dar énfasis ahora a los niños. A los niños que pues los niños necesitan mucha ayuda, ya dijimos que ellos están desde muy pequeñitos frente a un dispositivo y lo que tenemos que hacer es prevenir y estimular también porque el dispositivo nos puede causar daños, pero también tiene ventajas, tiene ciertas ventajas. Uptica Bruno, la mejor óptica de pan, no ya sabe así que son 17 años que está al servicio de la población pandina.